Finalizó la Feria Provincial del Libro 2023 con una exitosa participación de la Editorial Edunce y Radio Universidad. Durante los cinco días de la feria se transmitió en vivo la programación radial de la UNCE a través de sus diversos programas y la Editorial Edunce organizó talleres, conferencias e intervenciones de parte de autoras y autores que contaron con la participación de lectoras y lectores. Así también se instaló un stand institucional en el que se dio a conocer toda la oferta educativa de las facultades y escuelas de nuestra universidad y las cáteras de las diversas carreras realizaron actividades educativas dirigidas al público. Se destacan dentro de las actividades de los espacios de la UNCE en la feria las presentaciones de libros, talleres y conferencias por parte de especialistas invitados, autoridades y miembros de la comunidad universitaria. Es un taller que reflexiona acerca de para qué enseñar historia en un momento donde vivimos un eterno presente porque todo hoy es rápido, es inmediato, es espontáneo. ¿Qué sentido tiene dedicar tiempo, energía y esfuerzo a pensar en el pasado? Y como docente y militante de la historia creo que conocer la historia nos puede ayudar a entender el presente y ayudar a pensar un futuro posible con mayores oportunidades, con más igualdad, con más equidad. Con el compromiso con el ambiente, con el compromiso con la ciudadanía, con el compromiso con los derechos humanos y con el compromiso con el género y las mujeres que es el centro de interés de todos mis trabajos. Me gusta mucho que la invitación venga de DUNCE porque yo doy clases en la UBA hace muchos años, hace 25 años, así que es siempre lindo compartir los conocimientos a otras posibilidades de educación, otras instancias de educación. El taller va, en este caso, a hablar puntualmente de las tapas de libros y yo le doy un enfoque como entre lo experimental y lo comercial, es decir, cómo hacemos para poder trabajar en el mercado, pero no solamente haciendo tapas puramente comerciales, sino poder incorporar algo de la experimentación que tienen los alumnos y que tienen las facultades. Yo trato siempre de como juntar esos dos universos a ver qué hay en el medio y bueno, el taller va a explorar un poco ese camino. Una vez leí que uno empieza a leer un libro aún antes de abrirlo. El libro es un viaje, cada libro es un viaje y la tapa es como el inicio de ese viaje y uno como diseñador de cubiertas tiene que dar un buen inicio a un viaje. Encantado de estar aquí en la Feria del Libro, invitado por la Universidad Nacional de Santiago del Estero y por la Feria. Para nosotros es muy importante estas actividades en torno a los estudios culturales. Una charla, conferencia sobre una mirada de estudios culturales acerca de la industria editorial y la política en el presente, en parte atravesada por la coyuntura actual en Argentina y en otros países de América Latina. Una presentación de un libro que escribí y que publicó la editorial de la Universidad. Un libro que en buena medida surgió de conversaciones en el contexto de un seminario acerca de cómo investigamos, pensamos la realidad desde los estudios culturales. Pero más allá de los términos, hay cierta perspectiva en común de quienes buscamos pensar lo económico, lo político y lo cultural de una manera conjunta. Y especialmente pensando las condiciones, los desafíos y las posibilidades de lo público. Me parece extraordinario el trabajo de Dunce, de rescatar todas estas voces. Me parece muy importante conocer la historia reciente y que también está desde su fundamento, digamos desde las bases de la universidad. Está todo, por ahora son 50 años que en una institución educativa digamos son como pocos, son jóvenes 50 años y conocer más detalles de las vivencias. Y lo lindo también del libro es que está plasmado todo, todos los integrantes de la universidad, todos los estamentos y gente vinculada que no necesariamente está en la universidad pero se relaciona. Y además a través de estos relatos, estas historias propias de la gente, es como que es muy ameno, es muy de lectura fácil, digamos. Y yo lo que quiero rescatar es justamente el espíritu, el contenido, el corazón. El libro que me parece muy entrañable, es muy emocionante. Así que los recomiendo a todos en la UNCE que lo lean. El rector de la UNCE, Ingeniero Héctor Paz, junto a la Intendente de la Capital, Ingeniera Norma Fuentes, firmaron un convenio para que a través de la Escuela para la Innovación Educativa se ponga en marcha la propuesta formativa Santiago Ciudad 2030, destinada a docentes de los jardines de infantes del Servicio Educativo Municipal. El programa busca incentivar la creatividad desarrollando las competencias básicas del pensamiento computacional y la robótica educativa.